Y iniciamos Somido Colombia En estos momentos Ustedes van a ser testigos Del concepto que nosotros tenemos De la música Gracias amigos, estamos vendiendo los discos Volumen 1, volumen 2, estamos grabando el 3 Presentándose para ustedes Presentándose para ustedes Vamos a bailar Colombia Vamos a bailar esta noche Sean ustedes bienvenidos Saludos a mi compadrazo Mi compadrazo Que esta noche estuvo trabajando con nosotros por supuesto Bueno pues nos saludamos Con tantísimo gusto Vamos a bailar señores Vamos a bailar Vamos a gozar Este ritmo sabroso que nos dice Con mi compadra de Grupo Cachimba Vamos a bailar Desde el barrio de la Chipotla Es lo sabroso, es lo chingón De Grupo Cachimba Buenas noches Buenas noches Echanle sabor Echanle sabor Grupo Cachimba Puebla Puebla, pueblo Puebla, pueblo Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, gente Parazón y nos venga mi compadre Ya se va Ya se va mi compadre Ya se va mi compadre, venga Ya se va a descansar Que Dios lo bendiga A toda su gente Que Dios mi padre nos bendiga Como puedo yo hacer para estar Vamos a bailar con Grupo Cachimba No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar Salido Colombia Acaba de llegar Si vine desde las nueve Familia Vázquez mis compadres Esta noche Todos los rancheros mis compadres Ya se van No se vayan No se vayan No se vayan a quedar Para los rancheros Ya se van Pero sonido Colombia Nunca le vamos a fallar mis compadres Los rancheros De San Salvador el Seco Como puedo yo Ranchero 100% Al estar junto a Lluvia de Colombia Sonido Con Colombia Desde el barrio de la Chipotla Amorizo Grupo Cachimba Cabro de la Quebrada Llévales Cantita Cabro de la Cuando vayan a una iglesia Llévales Cantita Échense agua bendita Ya se van La banda más maldita Porritas de la calle Mis chamacos Propias manos Llévales Hasta para Rosa Santa Cecilia Tepetitlán Mis compadres Ya se van Taquería El Tisoncito Toda la familia López La taquería El Tisoncito Toda la familia López Oye que sabor Oye que sabor Hugo Yandri De parte de sus padres Nos quieren un chingo Y la abuelita Marta La más guapa del jefe Esta noche Ritmo 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 con sabor Grupo Cachimba Oye que sabor Subido Subido Colombia Aprovechenle señor Porque ya nos vamos Últimos temas Vámonos que es sabroso Que es sabroso mi tambor Vamos a bailar Vamos a la cumbia Desde el barrio de la Chipotla Mi compadre Gerardo Ríos Sonido Terremoto Esa noche Allá en San José o Zumba Y compadre sonido E-T-T-T-T-T-Rremoto Los ahijados Los motores Esa noche Sonido Sonido Sonido